...la de Círculo Escritorio Cinematográfico o no este año, porque no hay dinero, entonces estamos haciéndola ya con mil euros, mil de aquí, mil de allá... Pero vamos, ya está aprobado que el premio a la voz literaria y periodística de este año es a Boquerín. Por toda su trayectoria... ¡Aplausos! ¿Y los grandes mises para pagar el dinero? ¿O que te va a costar una pasta? ¡Aplausos!